Bienvenido al canal Biografía Educativa, espero que este contenido les sea de utilidad a todas la población, tanto niños, jóvenes y adultos. Francisco Eugenio Moscoso Pueyo, nació en Santo Domingo el 26 de marzo de 1885, hijo de Juan Elías Moscoso Rodríguez y Sinforosa Pueyo. Se casó con la señora Lucila Cordero, con la cual procreó ocho hijos, Junio, René, Juan Manuel, Mercedes, Rafael, Felipe, María y Servio Moscoso Cordero. Fue un educador, escritor e investigador científico. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Distrito Nacional. Se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo en el año 1907. En 1910 obtuvo el título de doctor en Medicina en la Universidad de Santo Domingo. Su tesis fue, la carioclesmatosis linfocítica, nueva función del sistema linfático. El jurado de tesis estuvo integrado por los doctores Ramón Báez, Rodolfo Coíscau y Salvador Vega Utier, obteniendo la calificación de sobresaliente. Se le conoce por inmortalizar la medicina en nuestro país. Se destacó como médico en San Pedro de Macorís y el Hospital Padre Villini. Entre sus aportes médicos, hizo muchas investigaciones sobre el cáncer del esófago, nuevas función del sistema linfático. En 1910, consideraciones sobre apendicetomía. En 1931, docier de conferencias acerca del cáncer. En 1942, apuntes sobre cáncer del esófago y cuadernos de cirugía. En 1945. Luego de graduarse, se traslada a San Pedro de Macorís y ejerce con éxito como director del Hospital San Antonio. Luego crea la clínica de Macorís, en la cual instaló la primera unidad de rayos X, en 1916. También introdujo la raquianestesia y realizó las primeras apendicetomías e histerectomías en el país. Organizó y presidió, en 1911, el primer congreso médico dominicano. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo como catedrático numerario de la Facultad de Medicina. Consagró gran parte de su vida a la investigación científica. Escribió su importante obra, Apuntes para la Historia de la Medicina de la Isla de Santo Domingo. Y como sociólogo y escritor con las obras, canas, bueyes, sabanas y fundas. Al publicar, cartas a Evelina, en pleno auge de la tiranía trujillista fue abresado y, según Antonio Zaglul, intentó quitarse la vida, ya que prefería la muerte a la humillación. Trujillo tomando en cuenta que no tenía un preso cualquiera, sino a uno de los mejores cirujanos del país e intelectual, lo dejó en libertad y lo nombró director del Hospital Padre Villini, sin exigirle nada. El Dr. Moscoso Cuello, atildado escritor, novelista brillante, biólogo ilustre, médico distinguido, notable cirujano y profesor meritísimo, falleció a los 74 años, el día 20 de enero de 1959 en Santo Domingo, República Dominicana. Un hospital en el Distrito Nacional lleva su nombre. Gracias por ver mis videos, compartan, denle like y sigan. El Brownie Faust El Brownie Faust